La pérdida puede estar entre las experiencias más complejas de la vida humana, especialmente si se trata del miedo a perder, lo que hemos ido logrando a lo largo de buena parte de la vida. El desempleo, los problemas de salud, la muerte de un ser querido y la pérdida de control de la existencia propia manifiestan algunas de esas pérdidas, que son complejas en la edad adulta. Buena parte de ellas se incrementan o se multiplican en estos días por efecto de la pandemia y la cuarentena. Frustración, miedo, rabia, alegría, esperanza, tristeza. Altibajos constantes que desestabilizan hasta las personalidades más serenas. Esta semana busca entregar herramientas para ayudar a estos procesos. Les invitamos a la semana acerca de los múltiples retos de la vida adulta en pandemia. Gracias.